Ya están aquí los nuevos fichajes y rumores del fútbol chileno, además de partidas de jugadores y técnicos de sus respectivos clubes. Y esta vez será bastante variada, puesto a que hay sobre primera A, primera B y además seleccionados nacionales. Así que sin mayor dilatación, comencemos con la acción. El mediocampista argentino David Müller deja el fútbol chileno, quien llegó en enero al estado de préstamo a Cobresal y hace unos días hicieron efectiva su opción de compra del 50% al San Francisco de Córdoba para posteriormente ser cedido al Cartaginés de Costa Rica. El futbolista argentino de 24 años no tuvo muchos minutos en el cobre y ahora buscará mejorar su fútbol para poder tener una opción titular en su retorno al cuadro nortino. Además, Cobresal busca fichar al delantero argentino de 30 años Muriel Orlando, quien actualmente juega en el Deportivo Olmedo de Ecuador, equipo en el cual ha jugado 15 partidos y ha anotado 7 goles, dando en total 3 asistencias. El delantero llegó precisamente desde Cobresal en enero del actual año y es por eso que buscarían su retorno al norte. Como bien se sabe, Colo-Colo está tras los pasos de Maxi Salas, quien termina un préstamo en julio pero hay una opción de compra por 1 millón de dólares para O'Higgins. Y la idea que tiene Colo-Colo para fichar al delantero de 21 años es entregar el pase de Marcos Volados, más 600 mil dólares a O'Higgins. Cabe aclarar que todo esto es simplemente un rumor y en caso de que se concrete se sabría de manera oficial en julio, cuando el jugador termine el préstamo con los rancaguinos. Además, como bien se ha sabido en los últimos días, en su roco ha sonado bastante en Colo-Colo. Sin embargo, esto no es más que un rumor y si es que sigue avanzando la noticia o si se hace oficial lo sabremos durante las próximas semanas. Nicolás Cerveto no renovó con Deportes Puerto Montt. El formado en Vélez-Arfield ha quedado como jugador libre luego de estar casi un año jugando en el sur. En el tiempo en que estuvo, que fueron dos semestres en total, anotó 7 goles y era un jugador clave en los Delfines. Sin embargo, este año no destacó tanto debido a sus continuas lesiones. Leo Valencia podría volver a Chile y como de costumbre, la Universidad de Chile buscaría repatriar al futbolista del Botafogo. Desde Brasil informan que el Botafogo está dispuesto a ceder por un año al extremo de 28 años a los azules, debido a que su actual club no está deteniendo muchos minutos. Pero la U no estaría sola en esta pelea, ya que ante la posible salida de Edson Puch de la UC, los cruzados irían también por el fichaje del futbolista chileno de 28 años a mitad de año. El jugador ha disputado 7 partidos en total este 2019, pero no registra goles ni asistencias. Otro que suena en los azules es un actual seleccionado nacional. Junior Fernández, el extremo izquierdo, está viviendo un buen momento en la Liga Turca y podría volver al club de sus amores. Junior dejó el elenco universitario en el año 2013 para unirse a cambio de 7 millones de dólares al Bayern Leverkusen de Alemania, una cifra que fue récord en ese entonces para el fútbol chileno, y donde solamente anotó un gol en 13 partidos. Posteriormente se marchó a Croacia para defender los colores del Dinamo de Zagreb, donde anotó 38 tantos en 4 años. El mediocampista central chileno de O'Higgins, Juan Fuentes, ha tenido una buena temporada en el equipo del Fantasma Figueroa, y es por eso que Estudiantes de la Plata está tras sus pasos. El jugador está en conversaciones con el club argentino, el cual actualmente es dirigido por su ex ET, Gabriel Milito. Desde O'Higgins busca retener al jugador de 24 años, pero si es que él pide partir, no se lo van a negar. De todas formas, lo que sí harán es pedir un precio cercano a los 600 mil dólares por el mediocampista chileno. Pero así como perderían a un jugador, también ganarían a uno, ya que el exjugador de Audax italiano, Marco Sebastián Pol, ha dicho recientemente que han habido contactos con el conjunto de Rancagua. El actual jugador de deportes de Valdivia comentó que Marco Antonio Figueroa conoce todas sus características y además le emociona la idea de ir a jugar a O'Higgins para volver a jugar en Primera División. Uno de los refuerzos estrellas de Antofagasta y del fútbol chileno en este torneo fue el arqueor Agustín Rossi, portero que estuvo en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca Juniors, pero lamentablemente el metatras andino no logró estar ni siquiera un semestre en Chile, puesto a que rescindió contrato con Antofagasta y volverá al club del cual es dueño su pase, Boca Juniors. Deportes Valdivia hizo oficial la salida de Jorge Aravena, quien el año pasado había alcanzado los playoffs, siendo de los mejores equipos del ascenso nacional. Sin embargo, este año Deportes Valdivia se encuentra en uno de los últimos lugares, por lo que optaron por rescindir de los servicios del estratega. Y las figuras de la selección también podrían cambiar de aires, como es el caso de Alexis Sánchez, quien ya ha sido sondeado por la Juventus, quienes buscarían fichar al chileno en caso de que Paulo Dybala deje el equipo. Pero la de Ciaciñora no es la única interesada, ya que el Inter también busca a Alexis desde hace ya un tiempo y es su prioridad. En las mismas tierras italianas han sonado nuevos clubes para el chileno Eric Pulgar, quien fue elegido como el mejor jugador de la temporada en el Boloña. Y tiene una cláusula de solamente 12 millones de euros. El destino de Eric sería en la Fiorentina, Roma o la Lazio. Guillermo Maripan ha tenido una excelente temporada en España en el Alavés, tanto así que tiene opciones de llegar a la Premier League en el mercado actual. Y el principal interesado es el West Ham. Su fichaje estaría entre medio de los 10 y 12 millones de euros. Otro seleccionado que tiene ofertas de clubes nuevos es Paulo Díaz, quien sería fichado por River Plate durante las próximas semanas y solamente falta que su equipo actual acepte dejar partida la joven promesa del fútbol chileno. El fichaje sería un monto cercano a los 5 millones de euros. Por otra parte, Charles Aránguiz, quien ha tenido una buena temporada con el Leverkusen, estaría en negociaciones para ver si se mantiene o no en el club alemán, puesto a que el Inter de Porto Alegre también busca contar con sus servicios. Y ya han ofertado por él cerca de 8 millones de euros. Finalmente, el actual capitán de la selección no se siente muy contento en Turquía, por lo que estaría viendo si renueva o no con el Besiktas o evaluar volver a América. Más específicamente a Boca Juniors, equipo donde ya jugó y dejó gratos recuerdos para los hinchas del equipo argentino. Y bien, cracks, este ha sido todo el video. Si es que me faltó algún fichaje, no dudes en ponerlo en los comentarios para así poder agregarlos en el siguiente video. Además, si quieres seguir ayudando a que este canal siga creciendo y a la vez el fútbol chileno, te invito a que te suscribas, dejes un me gusta y además compartas este video con todos tus amigos. Sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. ¡Gracias!